La construcción del Hospital General de la Zona Este de Tijuana registra avances importantes para beneficiar a dicho sector de las familias tijuanenses con atención de urgencias, consulta externa, hospitalización, cirugía, endoscopía, banco de sangre, entre otras, puntualizó la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda durante la supervisión de las acciones de la edificación de dicho hospital general en la ciudad de Tijuana. En compañía del titular de la Secretaría de Salud de Baja California Adrián Medina Amarillas y del Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial Arturo Espinosa Jaramillo, la mandataria estatal señaló que el nuevo nosocomio duplicará las atenciones que ofrecen las autoridades estatales en la ciudad. En ese sentido, la gobernadora resaltó el apoyo permanente del Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, destacó el apoyo recibido de parte de las autoridades federales en materia de atención a la salud, otorgando los recursos necesarios para ampliar la capacidad operativa, enfocándose principalmente en las personas que malo necesitan o que radican lejos de la infraestructura hospitalaria instalada, por lo que desde el inicio de la administración en noviembre del 2021 se arrancó precisamente con este megaproyecto. Por su parte, Medina Amarillas sostuvo que se estima que la población beneficiada de forma directa ascienda a un millón de personas que se podrán recibir atención ante diversos padecimientos con personal de insumos suficientes, por lo que las familias ya no tendrán que trasladarse al sector oeste del municipio para recibir el derecho de una salud digna y de calidad. Asimismo, Marina del Pilar Ávila Olmeda inauguró la instalación del acelerador lineal en clínica del IMSS en Tijuana, en conjunto con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, Zoé Roberto Aburto, Robledo Aburto. La gobernadora inauguró la instalación del acelerador lineal en el hospital regional número 20 en Tijuana que requirió de una inversión de más de 95 millones de pesos para beneficio de 2.4 millones de personas. Dicho dispositivo podrá atender a 40 pacientes todos los días en atención a tumores como cáncer de próstata, ovario, pulmón, colon, linfomas y leucemias. En ese sentido, la mandataria expuso que el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuente con tecnología vital evitará que las y los pacientes tengan que trasladarse largas distancias para recibir la atención médica que ellos requieren. Así está hubo la situación con la gobernadora de Baja California que precisamente estuvo en esta clínica. Me encuentro en uno de los proyectos que más me apasiona. Esta obra es el hospital general en la zona de Estef, que es muy necesario para las miles, casi un millón de familias que vienen en esta zona de la ciudad, van a poder beneficiarse de este hospital, de primer nivel que estamos construyendo. Es un hospital general, va a contar con las cuatro especialidades básicas, ginecología, cimicía, pediatría y pediatría, pero además, usted bien dice, va a tener un servicio de urgencia acorde a lo que se requiere en esta zona. Va a haber ahí otorrino, otorrino, oftalmo, cardiología, todas las especialidades que se requiere como consulta externa. 8 mil metros cuadrados en construcción totales, son casi 4 mil nuevos, cimentaciones con una profundidad de 10 metros en cada una de las bases, hasta 3 o 4 profundidades de ese tipo, para que pueda aguantar y tenga dentro de normas de hospitales que tienen que estar con cualquier siniestro siempre trabajando. Un hospital de alta calidad y calidez para los pacientes que vengan aquí a atenderse. Seguimos trabajando, poniendo el corazón por delante, porque sabemos que no hay tiempo que perder. Sabemos que los bajacalifornianos llevan muchos años esperando un gobierno que ponga en el centro a las personas y, por supuesto, la salud es lo más importante que todas y todos tenemos.